Ahora el cambio estriba en que vamos a fortalecer el sistema de salud pública y vamos a invertir en centros de salud, unidades médicas de primer nivel, en hospitales de segundo nivel, en mejorar la atención en hospitales de especialidades, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar el derecho del pueblo a la salud. Es otro modelo. Los gobiernos neoliberales lo que querían era que el Estado se diluyera y dejar todo al mercado. Por eso estamos enfrentando esta situación de falta de espacios, de camas, de equipos, de hospitales, pero eso es lo que vamos a ir atendiendo hasta mejorar por completo el sistema de salud pública, porque no es un asunto sólo de atención médica, es un asunto que tiene que ver con la capacidad económica de la gente para curarse.